Xiaomi tiene listo tres nuevos dispositivos celulares, uno estrenando un nuevo chip y uno con un modelo bastante disruptivo así que si quieres saber acerca de estos tres dispositivos pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video, si tú no me conoces yo soy Fer Zavala y vamos a hablar acerca de estos tres nuevos dispositivos de Xiaomi y vamos rápidamente con el primero y es que como ustedes saben la última serie de los teléfonos Redmi Note es el Redmi Note 12 la serie Redmi Note 12, yo aquí estoy utilizando el Redmi Note 12 Pro Plus 5G y es que en la serie 12 vamos a encontrar bastantes dispositivos como el Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus 5G, Redmi Note 12T, Redmi Note 12R Pro y son como 7 verdad pero es interesante que ahora van a añadir un nuevo dispositivo a la serie Redmi Note 12 y es que a pesar de que en algunos mercados al parecer ya salió el Redmi Note 12R Pro ahora Xiaomi anuncia tener el Redmi Note 12R el cual va a salir con un nuevo procesador que va a ser estrenado en este nuevo dispositivo de Xiaomi exactamente es el Snapdragon 4 Generación 2 y es que el Snapdragon 4 Generación 1 ya lo venía utilizando en el Redmi Note 12 quizás algunos digan no, Fer Zavala, en el Redmi Note 12 venía el Snapdragon 685 y quizás algunos digan no, Fer Zavala, en el Redmi Note 12 venía el Snapdragon 685 si yo sé que venía así pero en el Redmi Note 12 5G si venía con este procesador Snapdragon 4 Generación 1 el cual era capaz de tener redes 5G sin embargo en este Redmi Note 12R si que va a venir el Snapdragon 4 Generación 2 se espera algo de mejoras, esperemos que si realmente la mejora sea significante para que valga más la pena de momento cuando yo lo leí al inicio pensé que iba a ser un gama de entradas sin embargo si ya viene con un Snapdragon 4 Generación 2 lo más probable es que sea un gama media de entrada pero a pesar de eso se ve prometedor esta nueva plataforma de Snapdragon el Snapdragon 4 Generación 2 ya que es capaz de soportar RAM de hasta LPDDR5 eso significa que podría llegar a ser un procesador bastante potente si es que se le optimiza bastante bien también así que eso es lo que conocemos de momento del Redmi Note 12R vamos a pasar a la siguiente noticia y es que como muchos de ustedes saben mi teléfono personal ha venido siendo el Xiaomi 12T Pro por bastante tiempo hace poco estoy utilizando uno nuevo para ponerlo a prueba pero este teléfono me ha servido bastante sobre todo es como la serie gaming de la serie Xiaomi ya que en poco conocemos a la serie GT que son bastante poderosos también este teléfono viene con el Snapdragon 8 Generación 1 y es bastante potente no calienta mucho tiene carga súper rápida pero no vamos a hablar de mi teléfono personal sino que ahora ya se han filtrado los emails del Xiaomi 13T Series y es que ya tenemos fecha de lanzamiento también el Xiaomi 13T se estrena en septiembre unos 2-3 meses antes de que salga la serie Xiaomi 14 y es que por lo general Xiaomi suele hacerlo de esa manera y ya tenemos algunos códigos para ver en qué mercado se va a empezar a distribuir y es que según los códigos que vemos tenemos el MIXM recuerde que el XM es la terminación en general de los dispositivos de Xiaomi pero las dos letras que están antes de estas dos últimas letras son las que nos dicen a qué mercados van a ser lanzados entonces si tenemos MI y el finalizar XM ese MI nos hace entender de que va a ser lanzado también en el mercado global entonces vamos a tener Xiaomi 13T Series en el mercado global así que eso nos da una alegría de que Xiaomi nuevamente está pensando en nosotros luego tenemos otra terminación antes de la XM tenemos el EUXM recuerden que cuando encontramos EU significa que va a venir al mercado europeo así que el mercado europeo también es un gran mercado para Xiaomi y finalmente tenemos otro mercado otra serie que es bastante interesante ya que la serie Xiaomi 12T no se vendió en este mercado sin embargo esta vez está dentro de los primeros y tenemos al JP XM JP indica a Japón eso significa que el Xiaomi 13T Series se lanza también en Japón así que bastante interesante lo interesante también es que en estos códigos no encontramos el mercado indiano no encontramos el mercado indiano y esto es bastante interesante porque por lo general Xiaomi piensa bastante en el mercado indiano ya que es un mercado bastante fuerte para los dispositivos de Xiaomi espero que más adelante aparezca esta terminología para que se pueda distribuir también en el mercado indiano de momento eso es lo que conocemos del Xiaomi 13T Series y hay por ahí una imagen filtrada también que ya está el teléfono mostrándose una foto por la parte inferior ahora vamos con la última noticia que es bastante interesante también y esta última noticia nos remonta al año 2019 hace 4 años Xiaomi sacó un teléfono bastante disruptivo algo que rompía todos los modelos actuales de la época y sacó el Xiaomi Mi Mix Alpha en ese tiempo todavía tenía la terminología o el nombre de Mi dentro de ese nombre enorme ahora ya lo han quitado el nombre Mi entonces sería el Xiaomi Mi Mix Alpha este teléfono que realmente era un todo pantalla ya que no tenía marcos a los costados a los costados tenía pantalla por la parte de atrás tenía pantalla solamente dejaba una franja, una línea donde iban las cámaras pues este teléfono va a volver a dar de qué hablar ya que Xiaomi acaba de patentar lo que al parecer sería lo que sigue del Xiaomi Mi Mix Alpha esto sería el Xiaomi Mi Mix Alpha 2 como ustedes pueden ver ahí en las imágenes patentes recuerden que solamente son patentes que Xiaomi acaba de registrar y entonces tendríamos una serie siguiente del Xiaomi Mi Alpha como ustedes pueden ver también sería un todo pantalla los únicos bíceles o marcos que tendríamos serían en la parte superior y en la parte inferior y los cuales serían bastante delgados para continuar con esta línea de diseño de toda pantalla e incluso la pantalla iría hasta la parte de atrás dejando solamente al centro una pequeña línea donde me imagino que iría el logo de Xiaomi o algo bastante resaltante para la marca que lo haga ser elegante las cámaras irían dentro de la pantalla con tres agujeros en la parte de atrás y me imagino que sería algo realmente loco algo realmente revolucionario con estos juegos de cámaras ya que en el 2019 no contábamos con tanta tecnología de cámaras ni con firmas como Hasselblad o Leica u otras marcas sin embargo ahora sí ya podemos tener teleobjetivos gran angular algo que va a ayudar a que la fotografía también esté presente y bastante fuerte en este teléfono de Xiaomi ¿Qué te parece a ti? que regrese a nuestros mercados el Xiaomi Mix Alpha en este caso la versión 2 de momento como les dije son solo patentes y recuerden que no todas las patentes salen al mercado algunas se quedan solamente en patentes para que ninguna otra marca lo pueda hacer ya que esas patentes le pertenecen a Xiaomi cualquier cosita les estoy leyendo aquí en los comentarios y si les gustó este video ya saben pueden darle manito arriba les leo en los comentarios y no olviden de suscribirse porque el próximo video va a estar buenísimo y si no se suscriben se lo perderán conmigo será hasta la próxima recuerda soy Fuerza Vala chao chao ¡Gracias!